Dirigentes del comercio y organizaciones vecinales reaccionaron con preocupación por la clonación de tarjetas que se ha registrado en Portomón. Son más de 70 las denuncias a raíz de estos hechos en tan solo dos semanas. Carlos Estangue, presidente de la Cámara de Comercio de Portomón, hizo un llamado a la banca a ser más responsable en el tema. Porque hoy día si vale cierto la tarjeta, tiene ya beneficios para ser no clonadas, como es el chip y como es a su vez el acercamiento. Vemos que los cajeros automáticos no están reaccionando tan rápido como la tecnología lo está generando. Creo que hoy día la banda magnética definitivamente en Chile deberíamos estarla descartando e ir a lo que hoy día los beneficios que nos está entregando la misma tarjeta de crédito, que es el chip que nos solucionaría el problema a muchos de los que estamos siendo afectados. Por su parte, Hernán Navarro, presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de esta ciudad, lamentó que no exista un cumplimiento en el compromiso del banco cuando se firma el contrato por una tarjeta. Acerca de su seguridad. Eso prácticamente no existe hoy día en términos de cumplimiento. Por tanto, aquí tiene que haber también una fiscalización. Creo que los organismos fiscalizadores, en concreto la superintendencia de bancos e instituciones financieras, deben fiscalizar a los bancos, deben fiscalizar los contratos, deben fiscalizar sus sistemas, que indudablemente están produciendo estos problemas. Navarro agregó que los datos personales tampoco están resguardados, lo que también es un tema pendiente. En cuanto a los seguros, añadió, son opcionales y no solucionan el problema de fondo que es el sistema de seguridad.